No, tengo que aprovechar mi soltería, nunca he estado soltera en mi vida. ¿Estás soltera? Obvio que estoy soltera, po. Está bien. ¿Con quién voy a andar? No sé, pregunto. Con los chanchos de tierra brava, huevón. Con los caballos, con los burros. ¿Dónde tú eres? ¡Ay! ¿Qué hace este niño ahí hablándome, ah? Ya, estamos bravando. De hecho, ahora viene Fabi y viene Jonathan. ¿Por esto? ¡Sí! Estamos bravando. La que puede, puede, no? Sí, pues amiga, una cosa poca. La que puede, puede. Siéntate como queráis, si querriste chai. Aquí no hay problema. Aquí está como que fuera tu casa. Ah, que está fuerte este tequila. ¡Ah! Ahora aprendía. Que así yo quiero partir mis cuestiones. Yo tengo un regalo. Los chiquillos de Bammers. Gracias. Para que te vayas a tu evento y estén muy bien. Muchas gracias. Así que ábrelo. Que lo abra. Que lo abra. Te gusta la yoke? Ay, qué lindo. Este color es, está súper guay. Vamos a ver. Está botando las cosas, la huevada. Perdón. Perdona la marca. ¿Cuál le pasaron a ella? Yo la hago la envidiosa, viste. ¿Cuál es? A ver. ¡Ay, no! Son más lindas que las mías. ¡Somorten! Oye, qué bella. Muchas gracias. Miren qué lindas, por favor. Ay, tan bacán. Y sabéis que no tenía. Solo tengo tacos y zapatillas y siempre doy la cacha cuando voy a la playa o cuando hago algo. No tengo chalita, así que... Viste ahí tiene chalita. Muchas gracias. Y son las mías en blanca. No las puse hoy día. Muchas gracias. Te las amé. Me encantan. Muy bellas. Gracias, Bammers. ¿Coni qué tenís? 27, pero la próxima semana cumplo 28. Ya estoy ya. ¿28? Sí, el 9 de enero cumplo 28. ¿Qué signo eres? Capricornio. Ay, qué carácter. Sí, tierra. ¿En serio? Carácter, pero leal. Muy bien. Eso es lo más importante. Ajá. ¿Nombre completo? Constanza Pia Segovia Capelli. Segovia Capelli. Ajá. ¿Te gusta tu nombre? Me gusta mi nombre. El apellido, el primer apellido no me gusta tanto. ¿Por qué? Pero más por un tema, por lo de mi viejo, porque como no lo conozco, como que no... ¿Hace cuánto que no lo veí? Nunca lo viste en mi vida. Ah, fue a comprar el cigarro y se fue. Sí. Fue a comprar el cigarro y se mandó a cambiar. Puta, los huevones. ¿En serio? Y la cagó porque, puta, podría ya haber... ¡Ah! ¡Fasturado harto, papá! Espérate, ¿y tu mamá nunca te ha hablado de él desde hijo donde este fue el caballero? Sí, sí. Me ha hablado de él, pero de hecho una vez tuvimos una conversación con mi vieja que ella se sentó y nos dijo, hijas, yo voy a tener esta conversación con ustedes, pero va a ser la única vez que las voy a tener y les quiero explicar como qué fue lo que pasó. Y básicamente, claro, mi papá conoce a mi mamá cuando ella era muy chica, tenía 17 años y la maltrataba. Ah, mejor que se ha ido el caballero entonces. ¿Y nunca quisiste buscarlo? Porque yo tengo amigas que le han pasado algo parecido y lo busqué. ¡Para pegarle! ¡Ah! ¡Para pegarlo! Yo le digo, ¿a quién lo vaya a buscar? Y la niña a buscar, bueno, y encima del caballero ni siquiera las pesca. No. Mi hermano tuvo esa curiosidad como de, ay, quiero conocerlo. A mí nunca me ha dado porque la verdad es que tengo una sensación súper negativa. Entonces, si no me va a sumar, ¿para qué? Y mi mamá ya lo es todo, mi mamá era perraíche. ¿Y tu mamá hizo de mamá y papá? Sí. Con un porcentaje bastante grande. Sí, chavano. Sí, chavano. Y aparte que, ¿sabéis qué? Yo siento que es como ir a Oscar el caballero. Es como igual como mala onda para tu mamá siento yo. Es como se sacó la crema tanto tiempo. Sí, exacto. Como desleal. Next. Así que si me estáis mirando, ¡cambia de página! Cambia de página. ¿Tienes algún apodo? Varios. ¿Cuál es? Bueno, Copeteli. ¡No, no! Copeteli. Bueno, es que esto lo iba a decir. Copeteli, para los que les caigo bien y por los chicos que he estado, me dicen rica peli. ¿Rica peli? A ca peli. ¿Por qué todo? Esto va a ser rica. No, no entendiste. Y para los que les caigo mal, maraca peli. ¡No! No entendí la otra, me la tienen que explicar, de hecho. Ya, después te lo explicamos. ¿A ca peli qué qué? ¿Es como eso? Como... ¡Ah! A ca peli. A ca peli, ya se entiende. Muy bien. No le digamos nada más. ¿A qué hora naciste? A las diez y media. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Ahí está la wea. Ahí está. Ahí está la explicación de todo. Ahí está la explicación de todo. Ay puta. A la próxima. Nací justo para la previa. Tenemos que hacer el otro sin editar el dos en la noche. Con Copelli. Con Copelli. Con Copelli. Con Copelli. Que si no eres, me dijiste Capricornio. Capricornio. ¿Cómo te iba en el colegio? Súper bien. Súper bien. Súper bien. Salí con promedio seis, cinco, guarderran del... ¿Del cuarto medio, total? De total, sí. Cabezona. ¿Y por qué no estudiaste? Sí. Porque se me ocurrió estudiar ballet, porque me gustaba el arte, me gustaba la danza. Entonces se me ocurrió estudiar ballet y no me enfoqué... Me podría haber ido mejor, pero como me enfoqué más en la danza, me fui por ese lado. Y terminaste en un reality. Y terminé en un reality. 12 años de ballet para... ¿12 años hiciste ballet? 12 años. Caliente tiempo. Toda mi infancia. ¿Pero y qué pretendía? ¿Irte afuera a bailar? Claro. Es que yo me fui a Cuba. Allá terminé como mis años de estudios de ballet. Y cuando volví, me vine a Santiago y estuve en una compañía, que no voy a decir el nombre. Estuve en una compañía y ahí como que recibí como harto... Es que el ballet igual es satánico. Es como harto bullying. ¿En serio? Sí, es bien fuerte lo que se vive adentro del ballet. Como el peso, como hay cosas que no te dejan tomar sol, no te dejan hacerte tatuajes. Hay mucho abuso sexual entre los profesores y niños. Hay una... Es bien oscuro lo que se vive ahí. Entonces como que yo ya después de estar en esa compañía, que me trataban re mal, como que me aislaban, yo dije ya a filo. Y ahí empecé a trabajar de modelo. Como hacer fotos comerciales, promotoras... Hasta que llegó Zurito a salvarme la vida. ¿Volverías a entrar a un reality? Puede ser, pero no ahora. No ahora. No dentro de este año. Cuento corto, la semana la voy a entrar a un reality. No ahora. Mañana sí. Mañana no sabemos. Pero hoy no porque tengo compromiso. Mañana voy a decir. Hoy tengo compromiso. Mañana sí. Pero sí, pues sí. Ah, yo estoy hablando contigo. Sí me han ofrecido. Me han ofrecido el Acapulco, Tierra Brava también. ¿Tierra Brava? Sí. Pero no, este año no quiero. Quiero hacer otras cosas. ¿Pero tuviste cuánto tiempo encerrada? Seis meses. ¿Pero seis meses? ¿Eso es verdad que no ven a nadie así? Es verdad. Bueno, yo me muero. No, horrible. Horrible. Es para volverse loca. Horrible. Nunca había vivido una experiencia tan fuerte. Y yo creo que incluso la Nacha, que había estado en hartos realities, que entró, ella salió mal. De hecho, de la Nacha mostraron poco. Porque la Nacha en una casi estuvo a punto de morirse. Y como la ambulancia. No tienen como... No podéis ver gente. Es como una... Ya, pero si se está ahí muriendo, está pasando algo. Pero... Claro. Pero es que, por ejemplo, un shock de alergia, que es súper... Sí. Es grave y tenéis que actuar inmediatamente, vos. Entonces, no es como en otros realities. Ella me contaba que había realities en los que tenían doctores 24 horas. Acá no es así, po. Entonces, ella en ese episodio se le cerró las vías respiratorias. Y tenía la cara hacia el doble. Y empezó a golpear la puerta, diciendo, me voy a morir, por favor. Que alguien salga, me voy a morir. Y ahí, ella entró al confesionario. Y creo que salió, obviamente, por temas de urgencia. Salió la producción a... A buscarla. A buscarla. Pero... Así de extremo era. Como que... Tenías que estar muriéndote, papá. Pero en otros realities igual. O sea, claro, hay doctores al tiro. Claro. Igual creo que veís camarógrafo y todo eso. Sí, veía cuatro cámaras. Claro. Pero no, acá nada. Y si quería el psicólogo, era a través de como de la radio. Como de... Como una voz. Pero no lo veías. Ah, no. En el confesionario. Yo no quiero estar en ese reality. No, no. Yo estaría peleada hasta con el weón que esté hablando. Hasta con el gran hermano. ¿Sabes que no quiero hablar más con usted? Cállese. No, no lo podría. Hola, Vinko. Privada todo el día. ¿Y comen bien? ¿Sabís qué? Se decía que no, pero todo. De una forma de decir. Oye, los chiquillos comen caleta. Comíamos mucho. Yo comía más de lo que comía en mi vida acá. Normal. Es que sabéis que los cabros, los hombres donde entrenan, comen demasiado. En la granja igual pasó lo mismo. Los hombres son débiles en ese sentido. Uno resiste. Igual están pichicateados algunos. Entonces bajaron como 12 kilos. Ahí estamos con cosas. Bueno, es robar los weón. Ya robando weón. 16 kilos. Y los buenos, buenos pa'l weón. Por ordinario. Por ordinario. ¿Cómo fue salir a la Vía Real cuando saliste? ¿Qué te pasó? Eh, ansiedad igual. Fue abrumador. Fue mucho. Es que, yo creo que nunca había el impacto de cuando salí al aeropuerto y estaba toda la gente ahí. Para mí, de no haber visto a nadie, solo a mis compañeros durante seis meses, todavía hasta el día de hoy, a mí aún me cuesta como sociabilizar. Algo tan simple. Sí. Me da mucha ansiedad a la gente, el tumulto. Por eso que todavía sigo súper aferrada al Distrito 12, que es mi grupo donde yo estaba allá adentro. Bueno, porque fue muy fuerte lo que vivimos, solamente nos veíamos entre nosotros. Entonces, nos sentimos muy cómodos entre nosotros y me cuesta mucho sociabilizar con otras personas. Yo creo que eso es lo que más me gustó. Como sentirme cómoda con el simple hecho de saludar a alguien, yo como que al toque era como que me ponía tiritona o, de hecho, cuando recibí Light Media Awards, yo estaba así. O sea, la mano me tiritaba, como que me pongo muy nerviosa. ¿Ahora no? ¡Ah! Ahora no estoy nerviosa, pero, pero... Tenga el lucopete. ¡Ah! Tenga el lucopete, está buena para que se le cambie la silla. Pero me pasa eso, que todavía me cuesta mucho sociabilizar. ¿Te pasó que cuando llegáis a tu casa a veces despertáis y no sabéis dónde está? ¿O nunca te pasó? ¿En mi casa? ¿Cuando tú llegaste después a tu casa o a tu departamento? No. No, no me pasó. Yo no sé dónde tú eres. Yo despertaba y era, era una bendición porque nosotros nos despertamos. ¡Ah! 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 Vamos, vamos a quedar como una suegueta. ¡Ah! 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 papearme cómo el público lo estaba viendo, como a quién votar para que se vaya, ¿cachai? ¿Y le creíste a la víbula? Sí, le creí, reina que nomina, reina que elimina, nominaba a alguien y seguía, obvio. ¿En serio? Sí, pero nunca nominé a personas que quería, eso sí que no, por más que me gritaron, por ejemplo, cuando me gritaron pincolla traidora, yo sabía que si la nominaba la gente quizá, mi gente la iba a sacar, pero no lo hice porque le tenía un cariño gigante y me daba lo mismo, ¿Ustedes se llevan bien o mal? ¿Qué pasa? Porque uno ve cuestiones para allá, para acá, yo vengo saliendo del encierro, no entiendo nada. Ya, ay, es primera vez que lo hablo, pero es que lo que pasó fue que cuando nosotros salimos, hubo todo un tema de un cumpleaños, yo no sé si ustedes se enteraron, del hijo de la pincollita, y en ese cumpleaños yo no estaba, ¿y qué pasó? La gente empezó a decir, yo estaba en el cumpleaños del suro, fue el mismo día, y empezó a decir, esta prefiere ir al cumpleaños del suro que ir al cumpleaños del hijo, la pincollita, es una falsa, es una falsa y no sé qué, y el tema es que yo nunca estuve invitada al cumpleaños del hijo. Más encima. Claro, ¿cachai? Entonces yo le escribí por interno a la pincollita, diciéndole, feliz cumpleaños a tu bebé, oye, te mando un abrazo, te quiero y no sé qué, listo. La cosa es que pasaron los días, hasta el día de hoy, ya ha pasado un mes, y ella nunca me respondió mis mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Que han aparecido cosas de ella, ella hablando en distintos lives, haciendo entrevistas para distintos medios de farándula, en donde se ha referido a mí de una forma que a mí me ha molestado mucho. ¿Y usted entonces se supone que terminaron el reality como amigas? Sí. O sea, no como amigas, buenas conocidas. Es que para mí sí, para mí sí, porque yo todo lo que hice en el reality fue real. O sea, no hay nada que yo haya hecho que yo te podría decir, no, es que esto lo... No. Todo lo que yo hice y viví ahí fue absolutamente real. Entonces yo me fui queriendo mucho y amando mucho a la pincollita. Entonces, vivir todo este cambio, y más encima, como recibir que ella se siente como dolida conmigo, es como, ¿por qué? No mientas, si yo te he escrito, tú no me has escrito. Ay, qué mala onda, ¿ya no vamos a entrevistar a la pincollita? No, no, pero yo le sigo teniendo cariño simplemente que yo hice un corte, como que dije ya, hasta aquí... De hecho, no he hablado con ella. Te digo algo como experiencia en general, uno con la gente del reality no es amiga. Pero, pero igual... Pasa el tiempo y va a tener como buena onda, es como mira, los primeros cuatro meses uno se junta harto, los cinco, después ya no pescáis. Puede ser. Bueno, es mi primer reality, todavía no he vivido la experiencia como completa a largo plazo, pero sí, siento que si tuvimos una relación tan cercana adentro, es como muy raro que de la noche a la mañana cambie, por lo menos para mí, ¿cachai? Entonces no era tu amiga, por cada zona. Así es la hueá. Buenas conocidas, así es la hueá. Así es la hueá. Así nomás. Así es la hueá. ¿Estás soltera? Estoy soltera. ¿Hace cuánto? Hace dos años. Dos años ya. Sí, me encanta estar soltera. Así que bienvenida. Yo recién estoy soltera. Es muy rico estar soltera. ¿Hace cuándo estoy soltera yo? Hace ya seis. Yo estoy perdida porque como yo estuve encerrada... ¿Ocho meses? ¿Cómo que hace meses? ¿Ocho meses? Sí, como seis, siete meses, sí. ¿Y bien? ¿Feliz? ¿Contenta? ¡Tráeme el tequila ahora! No, tranquila, tranquila. No puedo decir mucho, pero bien. Se supone, hasta el momento. Ya, está bien. Mejor momento que viviste en el reality. Mejor momento. Diría que... Las guerras de almohada. ¿En serio? Era muy chistosa, güey. Nos sacábamos la cresta ahí adentro. ¿No te pasa que entrar en un reality uno forma como... En un momento como que hace cosas como de cabra chica. Como que no tenís nada para hacer. Sí. No tenís celular, no tenís nada. De hecho, sí. Hasta un lápiz y una hoja es entretenido. Cualquier cosa. Nosotros hacíamos cualquier cosa. O sea, guerra de almohada. Imagínate esa hueá. La hueá de Hannah Montana. Peor momento que donde lo pasaste mal que te quería ir. No, mentira. La peor hueá que hizo. No, el peor momento... Yo diría que fue cuando... Bogotá, es que lo he dicho tantas veces. Pobre Francisco, perdóname por esto. Lo he dicho tantas veces, pero no te quiero... Yo creo que cuando el Francisco dijo que yo era como una agresora. Eso me dolió. Agresiva. Agresiva. Pero todo, les dio por decir que uno hace bullying, que es agresora, que es matona, que era de la de vis-a-vis. ¿Qué les pasa? ¿La de vis-a-vis? Sí. ¿Quién, la Zulema? Sí, me decían la Zulema. Zulema. Me encantaría. Me encantaría. Sería feliz. Bueno, y uno va a pasarlo bien. Te graban todo el rato y voy a no estar explicándole a la gente cuál es mi forma de ser. Obvio. Me decían que todas me amaban ahí, que agradezcan que estén en ese realismo. ¿Mejor compañero? Mejor compañero, la Vivi. ¿La Vivi es la que hacen los eventos juntos? Sí. Y que andan para todos lados. Sí. ¿Se besaron ustedes? Sí, varias veces. Sí, es que teníamos onda adentro. ¿Y afuera? No, porque es que yo quiero estar soltera. Y la Vivi es una mujer que hay que tomar en serio. Ella no es como para agua y bien. Para el SEO. No. Es una cosita poca de repente. Claro, entonces no. ¿Compañero más hot? ¿Más hot? Entiéndase qué hot. ¿Como rico? Caliente, rico. El Seba. ¿Te llevo bien con el Seba? Me llevo bien con el Seba. ¿En serio? Sí, me llevo bien. ¿Por qué no me llevo bien? O sea, nos topamos el otro día en una fiesta, que fue el cumpleaños de mi mejor amigo. ¿Ya? Y conversamos ahí. Esto no lo sabe nadie también. Me van a pegar. Y conversamos, hicimos el amor. No, no, no. Sí, le está pololeando. Le está pololeando. Sí, está pololeando una cabezona. Más loca que él. Disculpa, amiga. Te lo quiero decir. Y nos topamos y nada, conversamos muy cordial. Como, oye, que te vayas bien. Él me dijo, oye, sí. Todo lo que pasó adentro es reality. Onda, no. Hay buena onda, no te preocupes. Yo así, ¿no? Y como muy buena onda cordial. Me cae bien el SEBA. Me veo loco, pero me cae bien. ¿Buscas ganar y divertirte de forma confiable? JuegaenLínea.net es el lugar para ti. Puedes jugar con deportes, casino, póker, maquinitas y juegos virtuales. Gana y retira tu dinero 100% seguro. JuegaenLínea.net es el lugar más seguro para divertirse. ¿Qué fue lo último que hiciste antes de entrar al reality? ¿Y lo último que hice? Aparte, despedirte tu mamá, obvio, po. ¿O no te despediste? Sí, obvio. Obvio, mi mamita. ¿Y que uno hace como una cena? ¿Qué fue lo último que hice? ¿Es duro? Uno hueona, como que se despide, hace la cena. Como que se va a ir a la universidad, a otro país, idiota. Bueno, me voy a encerrar y me va a ver más encima. Esa es la última cena. Yo hice nada de pedida, ¿no? ¿Qué hicieron? Nada. Oh, que el rato lo raro ustedes dos. No, no hice nada. Esa hueá es muy rara, se sentía mal. ¿Qué le pasó? Lo primero que hiciste al salir del reality. Lo primero que hicimos, oye, yo ya no me acuerdo nada. Zurito, tú eres... ¿Cárete en tu casa, Zuro? Cárete en tu casa. Puta, Zuro. Ahí volvimos, po. Mayor vergüenza, vergüenza que han pasado. Vergüenza que he pasado, la mayor vergüenza. ¿Te tiraste pedos adentro? Obvio que sí, pero nunca nadie me cachó. Ah, ya, qué bien, ya. No, nadie me cachó. Ah, no, sí, una vez sí. No, no, hueona, no. El Jorge, el Jorge me escuchó. Oh, qué terrible, porque tosí y me metí con feo. Y el Jorge me decimos, se cagó de la... No pasó piel, el Jorge es de esos que no te deja pasar peor la ni una. Qué vergüenza. Me dijo, de una, ería una asquerosa. Y yo, oye, hueón, es tipo un accidente, no, perdón. Pero qué atroz. Sí, atroz, lo encuentro atroz. No, yo nunca fui al baño con mis compañeras, la verdad me da vergüenza. ¿Te avergüenza? Ni el pipí que me escuchen. ¿En serio? Ah, usted igual, hacían pipí adelante todo. Sí, pues. O sea, teníamos un solo baño. ¿Uno? ¿Para todos? Para todos. No, nosotros teníamos tres. Una letrina y dos baños. Ah, pero bien. No, ya, voy a entrar a tierra brava. Sí, está ahí listo. ¿Placer culpable? Placer culpable. En música podría ser, me gustan los básquetes. Ah, mientenme. Son buenos los básquetes. ¿Esos son o no? Sí. Ah, escondida. Listo, vamos. ¿Están escritos famosos por Instagram? Sí, pero cacha que más antes del reality que ahora. ¿Ahora? Es que ahora les da miedo. Es que ahora les da miedo que yo creo que yo, como me fui de tarro con el mago, yo creo que dicen, esto se va a ir de tarro de nuevo. Es que yo creo que eso piensan de verdad, yo creo que dicen, hasta se va a ir de tarro, si yo le hablo. Mago, manguera, menos mal no dijiste romá, amiga. Hay más. ¡Ah, mamá! Ay, mi tequila. Vámonos. ¿Vámonos? Fíjate que sí, pero así unos famosos, famosos. Sí, pero los típicos. No, los típicos. ¿Los típicos? Es que siempre, siempre los típicos. Fútbolistas. Sí, eso. ¿Qué más puede ser? Animadores. ¿Actores o un poco? No, no, nunca animadores. Y hay pocos animadores y ya están más viejos los animadores. No, nunca, nunca animadores. ¿Cachai? Influencers. ¿Has tenido alguna vez un app de citas? Nunca. ¿Nunca? No, no. Qué bueno. Lo encuentro otro. ¿Te han sido infiel? Sí, todas las relaciones que tengo. ¿En serio, cabezona? Sí, todas. Mira, hay por qué. Es que yo creo que porque igual yo soy muy entregada, entonces como que hay veces que se confunden, la gente como que, los hombres se confunden a veces, como que cuando uno, viene entregada, es como ya la tengo aquí y puedo hacer y deshacer, entonces, y digamos las cosas como son, yo creo que igual las relaciones como de uno a uno, es difícil hoy en día, la gente le cuesta comprometerse, como con una persona, entonces, siempre me ha pasado. ¿Y lo pillaste? Lo he pillado, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Que era mentira? Que era mentira. Que estaba loca, loca peli. Loca peli, sí. Es que los hombres siempre lo niegan. ¿Y tú has sido infiel? Una vez. Yo he tenido tres relaciones importantes. ¿Tienes ocho? Ahora, bueno, era un discurso, todo distinto. No, bueno. Todo distinto, claro. Era ella la maldita. ¿Una sola vez? ¿Y te arrepentís? Sí, me arrepiento. Pero era chica, tenía 18 años, que le vamos a pedir. Ah, ya. ¿Pero lo volverías a hacer? No. Sí, te imaginas, sí. Sí. ¿Lo más loco que has hecho por amor? Ah, cuando tenía mi relación más larga fue de los 13 a los 18. De cinco años. Uy, igualar, toca el zona. Sí, caleta. Y trabajé todo un año para que mi pareja se pudiera ir conmigo a Cuba, porque también era bailarín. Yo tenía la plata, pero trabajé por él, para que reunirle la plata a él también, porque él no tenía recursos. Qué amorosa. No. ¿Y después te engañó? ¿Te imaginas? ¿Y después se me engañó? Ah, no, él no me engañó. Viste entonces, porque me tenés que decir todo. No, él no, él se portó todo bien. ¿Viste? Las otras dos relaciones que tuve después, sí. ¿Mejor carrete? El de... el de Año Nuevo estuvo bueno. El de ahora. ¿En serio? Estuvo bueno. ¿Garabato favorito? Eh... conchetumadre. Es muy bueno. CTM. ¿Corre rápido? Corro muy rápido, sí. ¿Cómo sabés? Porque en las competencias... Ah, ¿les ganáis a todas? Sí. Pero es que igual en las competencias de allá eran distintas que... ¿Pero cuánto corres por hora? Ah, ¿cómo los autos? ¿Cuántos kilómetros por hora? No, es que no hago running. No soy... no. Pero corro rápido. Ah, me estás mintiendo, pues, huevona, entonces. Ella se las daba de... Sí, yo pensé que la van a hacer triatlón, pues. ¿Cómo sabes? Le pregunto a mí encima. Si me tuvieras que invitar a un carrete, ¿a cuál sería? Invéntate uno. ¿A cuál sería? Sí, pues, invéntate un carrete y nos vamos. Por ejemplo, a mí me gustaría irme a un carrete con un montón de amigas, obviamente, al extranjero, pues, bueno. Y todo pagado. Ah, ya, ya entendí. Avión, todo, fiesta, hoteles, guardias, aviones, yates. A una isla, a una isla, a una isla, con toda mi amiga, amigo, pero sin teléfono, tal cual, sin límite de todo, o sea, harto guachito rico, harta guachita rica. ¿Y sin celular? Y sin celular. Muy bien. La isla de la Connie. La isla. ¿Cuándo fue tu primer beso? A los doce. ¿Has tenido una mala cita? Sí. ¿Y cómo se sale de esa? ¿Qué dijiste, weona, que te dio dolor de cabeza? No, es que me acuerdo y me da risa. No, no sé, pues, yo no soy tan como corazón de abuela que no soy capaz de hacer la bomba de humo. Como que sigo con la cita hasta el final. Pero cómo te, no, está buena, desubica, cómo te vaya a ir, cómo te vaya a ir bomba de humo, si es una falta de respeto. No, pero hay gente que finge llamadas, pues, como, oye, buta, ¿sabes qué? Me llamó una amiga, necesita que vaya, y se van, pues, como bomba de humo. Pero eso ya no lo creía, pues, como, yo prefiero, dime, dime la cara, one size, que ya no quiere estar conmigo. ¿Lo dirías tú? Así como sabes que no me gusta. Nunca he tenido una mala cita. Nunca he tenido una mala cita. Ah, yo sí. Yo sí, pero lo que hice fue como, es que la persona se quería ir conmigo después, pues, entonces yo ahí me la sé. Sí, pues, si los caros son aquí. Ah, no. Son rato, y uno piensa que uno es a capelli, pero no. No, si la huella no es, con cariño, con amor. Yo hago el amor, yo no hago, no tengo sexo. Exacto. ¿Cómo sería la mejor cita? ¿Cómo te gustaría? Mira, todos los chiquillos que te están mirando, las chiquillas, todo. Así una cena. Me gustan las cenas, ya estoy más adulta. Antes me gustaba como la fiesta, ahora me gusta una rica cena. En un restaurante, me gusta el restaurante. No me gusta la casa, porque siento que es muy evidente. La primera cita en un restaurante, rica comida, algo rico para tomar. Un buen regalo. Rica conversación, y ya. ¿Quién me vaya a buscar a dejar? Yo también quiero una cita. Que me cierren, sí, el último piso. Me encanta como lo ambicioso. Yo quiero que me cierren un restaurante. Que me cierren el último piso, ¿cachai? Quiero una hueá así, pero con flor. Todo esta hueá que uno ve como de mentira las películas, yo quiero eso. ¿Habrá gente que haga eso? Sí, bueno, yo soñé tres veces y los grabé en TikTok, me salieron, los grabé. Puse corazón de me gusta, porque quiero esa cita. Entonces con la persona que esté, voy a decirle que era esto. Ah, entonces tengo mal gusto yo. No, pues bueno, es que tú tenés que pedir nomás. Sí, es verdad. Bueno, la vida tiene que decir quiero esto y se hace, punto. ¿Lo que más te gusta de ti? Mi personalidad, sí o sí. ¿Y lo que menos? Mi personalidad. Mi impulsividad, yo diría. Ah, eres impulsiva. Soy súper impulsiva. ¿Te enojás rápido? Sí. ¿Qué te hace enojar? Sí, pero me enojo por pocas cosas. Me hace enojar la gente que mira menos, los prejuicios. Ah, pero es como la base. Las mentiras. ¿Y te metí a defender o te caí ahí a veces? No, siempre me meto a defender. Muy bien. ¿Cantante favorito? El grupo Queen. Canción con la que estás pegada hoy día. Na, 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 que si no tu cuerpo, más ninguno toco. La verdad es fuera del lugar, vives, me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Esa me gusta. ¿Qué ne? Esa me gusta. No sé. Pero la tengo pegadísima. Me gusta esa canción. ¿Palabra favorita? Guauis. ¿Sueño por cumplir? Animar el festival de viña. ¿En serio? Sí. Ya no va a estar cuando lo estoy animando y se acaba. Entonces, búscate otro festival. Así como vamos, amiga, lo más probable es que ya no va a haber ni la concha acústica. ¿Qué te pone feliz? Mis amigos. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Te han ofrecido plata por sexo? Sí. ¿Cuánto? Seis palos. Poco. ¿Poco en contra de? Sí, poco. Seis palos. A mí me brillaron los ojitos. No. No pensé, güey. Quiero decirte, mami, que por cinco palos, nueve noventa. Faltaron cinco, Luca. Para decir que sí. ¿Te imaginas? No, pero uno igual tiene un precio. Está en huevón, seis palos. No, pues sí conocía, por lo menos, no sé, unos doscientos, po. Yo no la presto así. No, 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 no. No, pero sí, un viejo horrible, no, po. No, no, no. No, tiene que ser guapo. Tiene que ser alguien que por lo menos te llame la atención, que te pasen cosas, po. Que pase contra el copete. Bueno, desubica. Tres palabras, ¿qué te definen? Leal, empoderada, fuerte. Fuerte. Muy bien. ¿Has usado agujetes sexuales? Sí. Lo más raro que te has comido. ¿En qué sentido? ¿En comida? En comida, mía. Ok. Patas de gallina, me encantan. Las patas de gallina con la uña y todo. Me encantan las patas de gallina. ¿Tú estás bien? ¿Cómo te va a gustar esa huella? Me encantan las patas de gallina. Una vez me comí, me comí cuarenta. ¿Cómo? Sí, cuarenta patas de gallina en una olla. Pero sí, las patas de gallina. Es mi plato favorito. Lo chupa nomás porque no tiene ni carne. No, pues es como que lo chupa. Sí, po. ¿Y las uñas igual? O sea, las sacáis, po. Ah. Y son una tremenda fuente de colágeno, para que lo sepan en su casa. Bueno, yo no quiero. Ochenta patas, weón. Ochenta patas, weón. ¿Qué prefieres? Silencio o ruido. Silencio. ¿Volar o ser invisible? Volar. ¿Playa o campo? Playa. ¿Por qué no quieres ser invisible? No, ¿pa' qué? Me gusta que me vean. Ah, ¿te gusta? Obvio. ¿Pero podés ser invisible y podés robar? La paz, es la salida que tienes. ¿Robar qué? Weón, no hay un banco, seis palos verdes, weón. No trabajo más y después no me hago invisible. No hay más cachargo. O sea, es que yo soy muy romántica. No, como que la plata no me mueve tanto. ¿En serio? No. Oh, qué pena. Voy a hablar contigo en un par de meses más, la van a ver si no la vamos a ver. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Fiesta en la casa o salir a bailar? Salir a bailar, me gusta la energía de la gente. ¿Reggaeton o electrónica? Electrónica. ¿Película en casa o salir a bailar? Salir a bailar. ¿Por qué puse salir a bailar? Ah, me equivoqué. ¿Te equivocaste, weón? Era cine. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Película en casa o el cine? Cine. ¿Instagram o TikTok? No, Instagram. No tengo TikTok. ¿Llamada o WhatsApp? WhatsApp. Odio la llamada. No, ¿habláis por teléfono? Yo tampoco. Me carga hablar por teléfono. De desespera. Es más, yo corto. Yo detesto. Yo quiero decirle a toda la gente que me llame por teléfono, no es que yo sea una maleuca, yo voy a cortar el teléfono porque no quiero hablar con nadie. Es que me carga, porque además que el audio lo puedo escuchar más rápido, en cambio aquí no le puedo decir como ya, pues apúrate. No, pero es que podís cortar y decirle hola cabezona zorra y te corté porque estoy ocupada. Sí. Un gacho ahí que te hable por el audio y por el dos, por no sé cuánto. Me carga que me llamen por teléfono. Querida people, estamos acá en el Hotel Noy, como siempre, hemos pasado increíble, está maravilloso, seguimos con la entrevista y quiero decirle que estoy en mi terraza porque este es ya mi hotel, así que los invito aquí a pasarlo bien en las noches y ricas fiestas, lo pasamos increíble, almuerzo, todo se puede venir con su familia a pasarlo. Increíble, Hotel Noy. Vamos con reflejo. Ah, quiero invitar a toda mi gente a Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Ya está disponible en Android, así que lo puede descargar directo en juegaenlinea.a. El lugar más divertido y entretenido, porque lo otro día jugué y gané 20 lucas. Me dicen que soy, pero es que no juego mucho porque me entusiasmo y voy a perder y después gano así estoy todo el rato, pero me encanta. Reflejo, esto te digo solo una palabra y tú tenés que decir lo que se te ocurra. Ya. ¿Ya? ¿Estás preparada? Sí. ¿Desde ahora? Ah, bueno, chico. Ya. Amor. Traición. Oh, la buena trauma. Oh. La buena triste. ¿La trauma? Dinero. Eh, viajes. Sebastián Ramírez. Risas. Sexo. Sebastián Ramírez. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mira, no! Me van a apunar por esa hueá, no. Reality. Eh, gritos. Pincoya. Cariño. TV. Farándula. ¿En serio? Sí. Orgasmo. Oh. Amiga. ¡Oh! Máximo. Vivi. ¡Ay, tierna! Escarcita. Aperra. Carrete. Excesos. Magualdivia. Eh, divertida. Hogar. Ay, confort. Mi zona de confort. Ah, dije, papel higiénico, dije yo la buena. ¿Baño? Eh, paz. ¿En el baño? Obvio. Una vez la escarcita me dijo algo muy cierto. Cuando ella va al baño, me decía, con esa es que yo cuando voy al baño, como que siento que me descargo mis problemas. Y cuando tiro la cadera es como que los problemas se van. Y yo ahora como que cuando voy al baño lo veo así. Y como que voy a tirar la cadena es como, está un problema. Ah, no. Pero esa gente irá en el baño está mal. La escarcita dejó eso una vez. Está mal esta gente. Y me encantó. Escúchala, güey. ¿Familia? Núcleo. ¿Julio César? Ay, máximo. ¿Te cae bien? Me cae bien. ¿Te cae bien? Porque estoy hablando mal, güey. Me cae bien. ¿Beso? De tres. Y la última pregunta. ¿Quién besa mejor? Jean-Philippe o Sebastián Ramírez. ¡Oh! ¡Bienvenido! El Sebas y lo de Jean-Philippe un piquito. Ah, muy bien. No, el Sebas. ¿En serio? Sí. ¿No me estás mintiendo? Ahora vamos a estar. Dime la verdad. Dime la verdad. Ahora, güeyona. Por favor. No, eso fue un juego de la tele. Bueno, me expliqué. Mira, lo mismo. Igual fue que... Pero no, lo digo para la gente porque de verdad la gente en un momento nos chipeaba así como que... Ay, Dios, Dios. De hecho, se dice que nosotros dos vamos a animar como un nuevo programa que no sé de televisión. Es falso y... Amiga, tranquila si yo estoy bien. Ah, no me des explicaciones a mí. No me des explicaciones. Tranquilízate. Oye, de verdad queremos agradecerle con un aplauso. Gracias por la buena onda. Así que tenéis que ir a trabajar. Cabezona, aquí estamos para que lo que necesite. Mis redes, el sur igual. Le mando un beso. Y bueno, no te interristo todavía. Pásalo bien. Disfruta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a toda la people ahí que apaña a la Pame. Y a la Conigüen. Y a la gente que nos va, nuestras conistas también, que van a estar viendo el video. Así que, un besito. Muchas gracias. Lo pasé bacán y gracias al hotel también. La próxima vamos a tomar unos tequilas y ahí va a ser distinto. Ahí va a ser. Un par de amigas. Imagínate. Ok. Adiós. No me quiero imaginar a mí. Chau. Chau. Gracias por ver el video.